Con el objetivo de Carnaval Cancún 2018, Caribe y Sol, se realizó la primera colorida caravana con soberanos de algunas de las categorías de la fiesta, a lo largo del primer cuadro de la ciudad y la zona hotelera. A bordo del emblemático transporte turístico de dos pisos, turibús. Reyes y reinas, vestidos con sus atuendos de color que los hicieron obtener el triunfo, saludaban a su paso a los habitantes y turistas que se encontraban en la acera, invitándolos a participar en la gran celebración que se vivirá en la ciudad del 9 al 13 de febrero, con distintas sedes, en la que prometen mucho entusiasmo y color, por lo que en los próximos días se estará anunciando el elenco artístico que estará presente para animar todos los días de la celebración. Gracias por ver el video.